Hoy estamos aquí reunidos hablando de inclusión y equidad, creo que temas fundamentales a la agenda que hoy hemos hablado en materia de inclusión y de ciudadanía global, como lo instan los ODS, que es el marco de reflexión de la agenda 2030 que hoy estamos discutiendo. Cali es una ciudad de aprendizaje de la UNESCO, es una ciudad, una comunidad que investe muchísimo en la educación de calidad e inclusiva. La educación es realmente la base, el instrumento básico para el desarrollo sostenible. Por eso tenemos que ver la inclusión como algo muy positivo y cada país tiene que incluir la inclusión en su política para asegurar que tenemos un mundo que sea peaceful, que sea prospero y un mundo que sea sostenible para todos. Este foro en el cual se celebran los 25 años desde la declaración de Salamanca, es un momento justo para repensar lo que significa la inclusión educativa. La inclusión es tratar de sacar adelante todo un proceso de vida de cada estudiante. Este foro en la comunidad internacional porque reconoce la diversidad de cada comunidad de aprendizaje en cada país y dice que no somos todos los mismos, somos todos diferentes. Así que como suele decir la UNESCO este es un llamado a la acción y quienes estamos en posiciones directivas a nivel educativo tenemos la necesidad y la convicción de construirlo entre todos. Aquí hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base, expertos en cada uno de los grupos que deben ser reconocidos en el sistema, así que pues esto nos motiva y nos invita a continuar trabajando.